¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo para esta sesión. Soy José Manuel Martínez, consultor de Lopre International y pues está conmigo Arturo García, quien es gerente de proyectos, quien les presentará el tema el día de hoy. Brevemente, les comento que somos una empresa de consultoría en tecnologías de la información con más de 20 años de experiencia, enfocados pues en el monitoreo de servicios de TI, seguridad de la información, automatización de procesos, lo que se conoce como RPA, Performance y Capacity Planning. Bien, como todos sabemos, pues la seguridad de la información es un tema sin duda pues importante y hoy ante esta contingencia pues se vuelve una prioridad. La ciberdelincuencia pues no para, ¿verdad? Al contrario, pues aprovechan cualquier oportunidad pues para atacar. Estemos atentos porque pues mientras todos nos enfocamos a cuidar la salud de todos y mantener pues a flote la operación de nuestras organizaciones, ellos pues pueden aprovechar este momento crítico. Por ello, pues es crucial tomar medidas pues que mitiguen cualquier riesgo de seguridad de la información. Por ejemplo, pues encriptar la información que está ahí disponible pues para nuestros usuarios y siendo accedida hoy pues de manera remota con este, esta modalidad de home office o que me dicen de la información de intercambiar pues correos electrónicos, ¿verdad? Y pues bien, los dejo con Arturo García para hablar de encriptación, el reposo y el movimiento, riesgos y soluciones. Gracias, José Manuel. La primera pregunta que nos surge es ¿por qué encriptar la información? Y esta información se tiene que encriptar debido a que tenemos riesgos en la seguridad de la información desde el centro de datos, es decir, donde reside la información que nosotros tenemos, información que es la parte esencial de la empresa, en donde las bases de datos pueden ser accedidas por una variedad de utilerías, como por ejemplo Excel, algún query, algún ODBC y que cuando alguien nos quiere hackear pues es el primer lugar en donde va a ir a buscar este tipo de información. Asimismo los respaldos, toda esa información que nosotros estamos guardando en cintas, en un DVD o una USB por algunas cuestiones legales y para reforzar la seguridad tenemos que trasladar esa información a un segundo sitio que es lo que se recomienda. El problema es ¿qué pasa cuando nosotros perdemos esa información? Obviamente si la información no está encriptada, cualquier persona que tenga acceso o que recupere ese dispositivo va a poder ver transparentemente qué es la información que nosotros hayamos perdido. y la transmisión de datos que se refiere a todo el intercambio de información que nosotros hacemos a través de internet ya sea por un FTP, un email o un HTTP que a menos que esta información vaya protegida cualquier persona que pueda a lo mejor poner un sniffer o que pueda interceptarla pues la va a poder leer e interpretar de manera clara porque la información pues no va a cifrarla. Ahora, una vez que nosotros entendemos este tipo de situaciones debemos de saber que hay varios tipos de encriptación de datos. La primera encriptación es la encriptación en reposo la cual asegura la información que se encuentra en el sistema o almacenada en discos o en las cintas, por ejemplo. Asimismo, cualquier hacker no solo tendría que entrar a nuestro servidor sino que también tendría que romper ese cifrado o encontrar la clave para descifrar los datos con las cuales nosotros estamos encriptando nuestra información. Y por otro lado existe la encriptación en movimiento la cual asegura la información que es transferida por esos paquetes de red privada o de internet que mencionábamos hace rato desde el almacenamiento local al almacenamiento en la nube y asimismo evita que la información que nosotros estamos transfiriendo pueda ser interceptada por un tercero, leída o robada y en caso de que así suceda no la pueda leer tal cual dado que esta información misma viene encriptada. Ahora, vamos a hablar específicamente de la encriptación en el IBMI y para esto vamos a recordar un poco cómo se hacía esa encriptación en versiones anteriores a 7.1 es decir, de 6.1 y 6.1.1 hasta ese momento y versiones hacia atrás se tenía que utilizar triggers por columna para automáticamente encriptar al escribir o actualizar la información. Este tipo de encriptación usaba llamadas a ciertas APIs para encriptar esa información antes de escribirla y actualizarla pero algo que necesitábamos era modificar nuestros programas y estas APIs tenían que aplicarse para los programas que definían las pantallas, los reportes, los procesos batch y los queries es decir, prácticamente todo el programa que teníamos en nuestras empresas tenía que ser modificado para poder incluir este tipo de APIs. Ahora, también es necesario cambiar campos numéricos a tipo alfanumérico o almacenar los datos encriptados en un archivo externo. Esto era debido a que cuando un dato, por ejemplo, tipo numérico al ser encriptado pues ya incluye algunos caracteres que pueden ser letras, números, caracteres especiales los cuales obviamente ya no corresponden con el tipo de dato que es numérico inicialmente y por eso mismo había que modificarlo. También no podíamos encriptar fechas, horas, fechas de transacciones o campos tipo BLOG con lo cual si nosotros en un momento dado guardáramos una imagen dentro de un campo en el IBMI pues esta información podía ser robada sin ningún problema. A partir de que surge la versión 7.1 de sistema operativo y posteriores se agregó una opción o una función que se llama FileProx esta simplifica estos proyectos de encriptación que estamos mencionando y puede minimizar o eliminar cambios a las aplicaciones soportar las DDS y las tablas de SQL también puede especificarse sobre múltiples campos de un mismo archivo soportar que un archivo tenga múltiples miembros pero además de que es un poco si es un poco flexible también tiene ciertos inconvenientes como cualquier otra tecnología los inconvenientes de utilizar esta nueva característica del sistema operativo es que es difícil de implementar una solución de encriptación propia dado que es necesario poner de acuerdo a todas las áreas involucradas para que ya una vez puestos de acuerdo puedan utilizar un cierto método de encriptación también las APIs que tiene IBM para realizar este tipo de encriptación son un poco complejas y requieren mucha investigación para poderla implementar de manera correcta también se requiere cambiar las aplicaciones para encriptar o desencriptar los datos cada vez que nosotros grabamos o leemos información y estos datos encriptados pueden contener caracteres especiales que en un cierto momento cuando nosotros las despleguemos a través de un emulador 5250 podrían llevar una secuencia de escape que entre en conflicto con nuestra forma de visualizar la información por ejemplo quizás cuando nosotros desplegamos un dato la secuencia de escape con la cual está grabada incluye una función que me cierra o me manda a imprimir la pantalla o ese tipo de cosas y obviamente pues empiezo a tener ciertos problemas cuando trato de desplegar estos datos asimismo la administración de esas llaves que son utilizadas para encriptar no cumplen con requerimientos de PCI a pesar de que yo estoy haciendo la parte de encriptación no es reconocida como un cumplimiento en la legislación y finalmente el rastreo de las acciones del uso de este tipo de file prox no existe o es limitada lo cual necesitamos para poder llevar a cabo este tipo de acción lo que necesitamos hacer es llevar a mano prácticamente todos los campos y los archivos que estoy encriptando para que en el momento que yo necesite llevarme la información a otro sistema o respaldarle, restaurarla pueda aplicar esa lista que estoy creando para este caso ahora precisamente debido a estos inconvenientes existe una tecnología que se llama PowerTech Encryption for IBNI que nos permite precisamente ayudarnos en esta encriptación en reposo la arquitectura de esta tecnología es la siguiente llega un nuevo dato en el cual viene tal cual yo la estoy capturando en una pantalla por ejemplo posteriormente pasa a un proceso de encriptación y aquí es donde aplica todas las características que tiene PowerTech Encryption for IBNI que son configuraciones de políticas para PCI utiliza esos programas FileProc que son propias del sistema operativo contiene controles de seguridad administración de llaves rotación de llaves para decir cuando una llave va a caducar y esa auditoría y alertas cuando yo voy a cambiar una clave o la cambio o la borro me va a mandar una alerta a mi correo entonces una vez que yo tomo el dato y lo voy a guardar en las bases pasa por este proceso de encriptación y de manera automática es codificada o decodificada la información cuando yo realizo una lectura de estos datos a través de una pantalla a través de un query o cualquier otra consulta se aplican ciertas políticas de usuario final con las cuales me ayudó a establecer PowerTech Encryption for IBNI y aquí a través de esta lista de autorización los usuarios pueden o no ver la información o verla de manera completa con lo cual por ejemplo si yo tuviera un acceso que no tiene máscara voy a poder ver la información completa como si yo fuera un administrador si yo soy por ejemplo una persona que es de servicio al cliente voy a ver la información de manera parcial a lo mejor los primeros dos caracteres y los últimos cuatro de un número de cuenta y cuando no estoy dentro de estos grupos anteriores pues me aparece una máscara completa porque yo no tengo ningún tipo de acceso a este dato algunas características que tiene PowerTech Encryption for IBNI es que me permite establecer políticas para el cumplimiento de PCI asimismo tiene controles de seguridad para administrar las llaves encriptar o desencriptar y generar alarmas usar algoritmos por ejemplo como AES-256 o AES-192 soporta campos numéricos sonados alfanuméricos fecha horas gráficos entonces prácticamente cualquier dato que yo tenga en una base de datos puede ser encriptada a través de esta tecnología también algo importante es que me permite encriptar los archivos del IFS hay que recordar que el IFS es como un directorio tipo Windows dentro del mismo IBMI y toda la información que yo tengo ahí mismo la puedo también encriptar para asegurarla también me permite realizar copias de seguridad tanto de la información como de las llaves con lo cual yo si en un momento determinado necesito mover los datos o la información puedo hacerlos de manera transparente aquí estamos viendo algunos ejemplos de cómo se muestra esta tecnología el menú principal que tenemos vemos aquí que tenemos algunas opciones por ejemplo para establecer una política y una perdón una política de una llave o el menú de seguridad una llave maestra la opción del menú para encriptar ciertos campos una vez que yo entro a esta opción pues tengo aquí nuevamente varias opciones con las cuales yo puedo por ejemplo trabajar con el campo encriptado agregar campos encriptados cambiarlos cambiarle la máscara la lista de autorización etcétera si yo quisiera en un momento dado agregar un campo para a partir de este momento empezarlo a encriptar simplemente oprimo la tecla F6 y con eso puedo empezar a hacerlo también aquí estamos viendo la parte en donde yo tengo una estoy adicionando un campo nuevo a esta parte de estar encriptando con lo cual yo defino un nombre para esta regla el campo que estoy encriptando y el tipo de dato que voy a encriptar este menú una vez que yo lo elijo me va a mostrar todos los campos que estoy encriptando y desencriptando y si es que este tipo de campo tiene el estatus de activado es decir cuando este estatus es activado quiere decir que este campo está siendo encriptado si yo viera aquí un desactivado quiere decir que este campo aunque tenga una regla establecida no está encriptando la información así mismo yo puedo definir quién puede tener acceso y qué tipo de acceso puede tener a cada uno de nuestros campos encriptados con lo cual yo una vez que hago esto voy a definir la máscara o el carácter que va a sustituir al campo por ejemplo aquí está diciendo que voy a poner el campo 2 al principio y 4 al final y voy a poner algunos caracteres para los campos que no puedan ser vistos por el usuario aquí estamos viendo cuando yo tengo un acceso completo al campo puedo ver toda la información desde el número del ID el nombre del usuario o el número del trabajador el número de la tarjeta de crédito su número de seguridad social su número de cuenta bancaria y su límite de crédito si yo por ejemplo solamente tuviera acceso al campo name es el único que voy a poder ver de manera normal por así decirlo y todos los demás van con ese carácter que yo definí que me va a mostrar cuando el campo está encriptado si yo tuviera un acceso parcial aquí el ejemplo del número de la tarjeta de crédito es mostrarme los dos primeros y los últimos cuatro y todos los más vienen con un carácter de un número para que yo sepa que aunque ahí hay un dato no puedo verlo porque no tengo acceso lo mismo sucede con el ID y con el número de seguridad social algo importante que tiene esta tecnología es que cuando yo accedo a la información ya sea a través de un query a través de un ODBC o cualquier tipo de acceso con alguna utilería que yo pueda poder desplegar el dato siempre la información va a aplicar las políticas que yo haya establecido con lo cual por ejemplo en este reporte que estamos viendo es un query pero a pesar de ser un query la política sigue agregándose o sigue mostrando solamente los campos o los valores a los cuales yo tengo acceso ok entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte que es la encriptación en movimiento y para esta parte nos va a ayudar José Manuel adelante José Manuel gracias Arturo vamos a ver la solución Go Anywhere MFT pues aquí Go Anywhere tiene como principales características administrar automatizar y asegurar la transferencia de archivos y aquí Go Anywhere va a ser muy útil para nosotros debido a la situación que se está viviendo en este momento ya que podemos hacer esa transferencia de información por canales seguros ya sea en bancos con clientes con vendedores con socio gobierno incluso podemos tener pues esta aplicación en la nube para poder tener esa seguridad de nuestra información Go Anywhere se instala y nos da acceso desde un navegador con una URL nos podemos conectar una de las características o sus características pues son que podemos automatizar flujos de trabajo podemos hacer el ETL podemos tener el correo seguro intercambio de información todo ello pues con alertas igualmente vamos a poder tener reportes y esos registros de auditoría y vamos a poder instalarlo en diferentes plataformas levantar servicios como son FTP FTPS SFTP conexiones con la nube bases de datos aplicaciones y vamos a también poder tener pues agentes más adelante en la demo vamos a ver cómo ingresar y hacer ejemplos con esta solución como les comenté hace un momento pues nos va a permitir automatizar en diferentes plataformas como son Linux Windows y CD Mac vamos a poder levantar esos servidores SFTP para el manejo de protocolos SSH para transferencia segura de archivos y pues los servidores FTPS para el manejo de protocolos TLS SSL para la transferencia de archivos pues segura estos de igual manera unos los pudieran tener la ventaja que nos da es que la información que lleva dentro o el archivo va encriptada es decir aparte de tener ese canal seguro la información lleva una llave en la cual pues refuerza esa esa encriptación que nosotros necesitamos también tiene la parte de nube que nosotros conocemos o se llama Godrive que tenemos pues esa conexión en web que les comentaba hace rato y nosotros a los usuarios les vamos a dar pues ese URL donde van a poder sincronizar pues toda esta información vamos a poder tener esos reportes y auditoría de que es lo que está pasando y también algo de las bondades que nos da Go Anywhere es que lo podemos checar pues desde nuestros dispositivos móviles también podemos enviar esos correos de forma segura ya que Go Anywhere nos va a permitir enviar información y vamos a poder hacer que expire el paquete que se tenga una confirmación de lectura vamos a poder tener un password para que no cualquiera pueda entrar a dicha información vamos a ver una demostración de esta solución que les comenté llamada Go Anywhere aquí está pues donde nosotros nos vamos a conectar una vez que nosotros instalamos la solución podemos levantar los servicios que nosotros vayamos a utilizar esto puede ser el HTTP seguro verdad podemos tener un FTP o FTPS FTPS perdón entonces aquí nosotros levantamos el servicio que nosotros querramos les comento rápidamente que Go Anywhere tiene la base bueno puede administrar certificados donde no necesitamos tenerlos directamente instalados en el servidor él va a hacer esa administración igualmente vamos a poder tener pues esas llaves esos esas llaves SSH eso aquí los podemos crear los podemos importar también y también crear esas llaves públicas que podemos compartir con cada uno de nuestros clientes les podemos dar una fecha de expiración y llevar el control de ellas creamos usuarios donde nosotros vamos a poder darles ese acceso les voy a mostrar cuando nosotros ya les damos el usuario a cada uno de nuestros clientes por ejemplo y automáticamente podemos compartir carpetas que estén conectadas en nuestra red y automáticamente ellas van a estar encriptadas es decir toda la información que vean los usuarios dentro de anywhere va a estar encriptada si alguien llega a entrar a nuestros servidores lo único que va a ver pues va a ser el nombre del archivo y finalmente pues si se llega a exponer esta información necesitaría las llaves para poder abrirla podemos crear esas carpetas compartidas y nosotros sabríamos cuando alguien hizo ese movimiento podemos poner comentarios quien fue el que lo anexó lo borró hizo alguna modificación y nos da la fecha y hora de toda esa actividad que nosotros podamos tener ya dentro de estas soluciones el correo electrónico que les comentaba es el poder nosotros enviar información desde anywhere como si fuera lógicamente el correo tradicional aquí podemos ver si tiene la parte de usuarios registrados también lo podemos acotar que nosotros solamente demos de alta los que queremos que entren a nuestro sistema pero también podemos permitirle que nos contesten el mail que acabamos de enviar por ejemplo voy a enviar una factura y le digo a mi cliente que pues está anexada esa factura el paquete puede expirar después a lo mejor de un solo día quiero que me manden una confirmación de lectura al momento de yo enviar esta información me va a decir cuántas veces puede descargar el archivo adjunto en este ejemplo le voy a poner dos veces aquí yo le estoy dando acceso al usuario que le estoy enviando la información que le permita una respuesta igualmente si yo le niego pues ya no podría contestarme nada más vería la información y puedo proteger todavía esa información con contraseña esta te puede generar una directamente GoAnywhere o puedes especificar una y de igual manera puedes incluirla en el correo electrónico que se está enviando o pues se la puedes comunicar por otro medio voy a enviar la información automáticamente GoAnywhere me acaba de mostrar pues la información que se estableció verdad de esa de ese password y pues bueno aquí también podemos mostrarles bueno como llega la la información el correo nos acaba de llegar nos dice quien nos lo envió el archivo o la factura que acaba de enviar el password esto puede estar incluido aquí o no descargamos la información y automáticamente nos va a pedir pues que le pongamos el password esa contraseña que nos acaba de enviar entramos a verificar dicha información y aquí está pues la factura y solamente le puse dos veces que lo pueda descargar es decir al momento de darle clic una vez se resta y finalmente las dos oportunidades que yo le di a mi usuario para poderlo hacer pues automáticamente ya no pudiese tener acceso aquí yo le puedo contestar que ya recibí la información información y pues le puedo igualmente anexar otros archivos porque estamos ocupando ese canal seguro para enviar esos correos electrónicos pues yo ya le respondí directamente a mi usuario y pues bueno yo en la bandeja de entrada de mi correo electrónico pues acabo de tener esa recepción y pues ya recibí la información todo esto que les acabo de comentar podemos tener pues ese registro de actividades que se acaban de realizar inclusive como se llama el archivo que se envió a que hora lo recibió desde que IP se conectó y pues que fue transferido pues correctamente y tener pues esa información a la mano de que es lo que están enviando pues a lo mejor cada uno de nuestros usuarios de igual manera mostrando otra bondad que tiene GoAnywhere podemos hacer proyectos con el flujo de información que tenemos y hacer igualmente flujos de trabajo en este ejemplo directamente fue solicitado por una empresa que quería extraer la información de su base de datos pero que nadie pues lógicamente tuviera acceso a la misma entonces lo que hace GoAnywhere es que tiene recursos que hacen conexiones a nuestros sistemas operativos les comentaba que era multiplataforma aquí ya lo tenemos realizado donde extrae GoAnywhere la información de la base de datos una vez que lo tiene ejecuta el query correspondiente lo convierte en formato que especificó o que fue requerido encripta la información y esa información pues la manda encriptada ok entonces todos estos pasos los encontramos aquí lo único que nosotros hacemos pues es primeramente validar que efectivamente haga la conexión que esté en la ruta correspondiente y dice que lo compiló sin error vamos a ejecutarlo y posteriormente pues les voy a mostrar el log que realizó pues este pequeño proyecto aquí podemos ver el log lo que les comenté entonces está el proyecto nos conectamos a la máquina se selecciona un query ese query convierte esa información al archivo solicitado pone esa base de datos en ese archivo y lo importante que viene a continuación es cuando le suma o le anexa las llaves que nosotros ya tenemos configuradas en este servidor que como les comenté administra anywhere todas esas llaves hace algoritmos lo comprime posteriormente ya que hace eso esta información pues ya está este pues más que lista para enviarse porque ya tienen la encriptación después envía esa información al correo electrónico y entonces todos esos procesos del tema que estamos viendo de enviar información en movimiento nosotros ya podemos tener la seguridad de que llegó anywhere nos está apoyando con dicho fin aquí pues ya tenemos la parte de el envío de información aquí nosotros pues ya tenemos la base de datos el archivo y tenemos la llave que se especificó y con el simple hecho nosotros de poder tener listo ese flujo de trabajo ok bueno pues aquí terminó la demostración vamos a ver los beneficios que tenemos pues aquí nosotros aseguramos pues esa información tanto en reposo como en movimiento esta este acceso tiene roles de seguridad igualmente tenemos esa auditoría de información que ha sido encriptada hacia donde se movió que suelo lo obtuvo cumplimos con regulaciones administramos pues las llaves que nosotros nos pues creamos y esto como les comenté nos ayuda mucho porque inclusive podrían poner llaves diarias para poder enviar la información ahorita que estamos viviendo pues estos home office y no dejar pues las llaves a todos e incluso tener ese control nos avisa incluso cuando está por expirar cada una de ellas encriptamos pues toda la información que está saliendo de nuestra de nuestra empresa y como les comenté pues esas alertas para tener ese control específico todo ello pues se administra también de dispositivos móviles y con esto pues nos da una gran ayuda para poder tener esos accesos remotos gracias Arturo por mi parte solo quiero decirles que durante los próximos meses que es junio y julio ponemos a su disposición nuestras tecnologías de encriptación pues a fin de mitigar los riesgos de seguridad de la información en esta contingencia les dejamos nuestros datos para quien lo desee pues pueda comunicarse con nosotros para descargar la tecnología y poder hacer uso de ella una vez más gracias por su valioso tiempo buenas tardes que tengan excelente día